Nos encontramos con Romina Sheffield, ella es referente del vacunatorio central del Hospital de Ariel Bolsón. Romy, contanos cómo ha arrancado esta vacunación nacional, esta campaña de vacunación nacional para lo que es niños. ¿Cómo comenzó nuestra localidad y cómo continúa? ¿Cómo estás? Buen día. Nosotros arrancamos el 1 de octubre con la campaña de triple viral y poliomielitis para todos los nenes de 13 meses a un día antes de cumplir 5. Vamos lento, pero bueno, llevamos un 30 y un 25% cubierto de los 2.500 nenes que tenemos que cubrir. Así que esperamos poder levantar para la semana que viene y lograr el objetivo que tenemos que cumplir. Romina arrancó muy fuerte y medio como que se cayó la cantidad de vacunaciones. Nosotros al revés. La primera semana fue un poco, muy poco lo que vacunamos. En cambio, esta semana vinieron varios nenes. También se mandaron nota a los jardines maternales, a los jardines escuelas, a todas las instituciones con notita para que ellos adjunten en los cuadernos de comunicaciones de los nenes. Así que nos está funcionando eso también. Hay centros de salud que están saliendo a terreno. Atienden por la mañana de 8 y media a 14. Entonces vacunan y hay días que asignan para hacer terreno casa por casa en la zona de área de cobertura. El único centro de salud que atiende de 10 a 14 horas todos los días es el barrio Esperanza, que están vacunando y atención médica. Romina, ¿cómo se va a trabajar con el calendario a partir de la próxima semana? ¿Entendemos que hay un máximo de vacunación de la campaña, que es hasta el 12 de noviembre? Hasta el 12 de noviembre tenemos tiempo de cubrir el porcentaje al 100% de los niños que tenemos en rango de edad. Pero bueno, lo más pronto posible que se pueda hacer también sería bueno para poder terminar. Y lo que sí tienen que tener en cuenta, que si tienen que firmar la asignación familiar, esos nenes entran porque es una vacuna obligatoria, por más que sea campaña, no es como la de COVID que es opcional. Esta no es obligatoria por calendario, así que si tienen que presentar el año que viene la planilla de ANSES, nosotros no la vamos a poder firmar porque no tienen las vacunas de campaña. Esto es bueno destacar. Lo que es obligatoria no es una opción, hablábamos de la asignación, pero también, por ejemplo, trámites para el jardín de infantes, bueno, también se va a exigir. Sí, también se está exigiendo para la inscripción de los nenes a ingreso de salita de un año o de días, tanto para cinco años, también deben completarlas de calendario obligatoria. Y estos nenes, campaña. Porque también se hace confusión a donde es una campaña que se interpreta como que campaña COVID fue campaña opcional, esta no, porque ya están dentro del calendario y corresponden por obligación. Y recordemos que esto es un refuerzo, por más que los papás, las mamás digan, ya te viene todas las vacunas aplicadas, esto hay que aplicarlo extra. Exactamente, porque cuando vienen a los 15, 18 meses, le aplicamos las vacunas, nosotros decimos, ya tienen todo completo, hasta los cinco años no le correspondería. Pero como cada cuatro años se hace un refuerzo adicional a este grupo de edad por el tema de la inmunidad que ellos reciben, es una dosis adicional que corresponde igual por calendario obligatorio de triple viral, que es sarampión, papera y rubiola y la poliomielitis, que en el mundo sigue circulando, acá en Argentina no, pero para evitar el reingreso de estas enfermedades, se hacen estas campañas. Romina, vamos a reiterar entonces los espacios donde pueden acudir las mamás y los papás. Aquí en el vacunatorio central y en los CAPS, ¿cómo se va a trabajar? Bueno, acá en el vacunatorio central, hoy viernes estamos de 9 a 14 y de 16 a 19. La semana que viene estamos todas las mañanas de 9 a 14 horas y por la tarde, lunes, miércoles y viernes de 16 a 19, y en los centros de salud, todos los centros de salud de 8 y media a 14, excepto el CAPS, Esperanza, que hace atención de 10 a 14. Y en esto, bueno, también avisarle para la gente que está viendo, que está escuchando, que es posible que en estos próximos días lo estén visitando en los domicilios. Los chicos andan, igual están haciendo domicilio, hoy, por ejemplo, hace el IPPB, andan haciendo domicilio, Loma del Medio también está haciendo domicilio, el CAP Loma del Medio, San José también anda haciendo domicilio, salen un equipo, se queda en la salita para cubrir la salita y otro sale a terreno. Una vez que no la hemos hecho, sino que constantemente se están haciendo estrategias para cubrir. Solo que se arman en la marcha del día y avisan en la mañana para que ellos, nosotros sepamos. Bien, entonces la disponibilidad de los padres y de las mamás para colaborar con esta campaña, Romina. Exactamente, y si no tienen por casualidad, llegan a algún equipo, llega a un domicilio y están de paso y no tienen domicilio acá, lo importante es que sepan que se pueden vacunar acá igual. No importa el domicilio porque es una campaña nacional. Y algo que se planificaba es ir a vacunar a los jardines de infantes, ¿esto avanza? Lo hicimos la semana pasada, la primera semana se hizo esa estrategia de vacunar en los jardines maternales.